que pasa perros les traigo otra partida en este caso con los followers y suscriptores de twitch estuvimos jugando en vivo en estos días así que era una partida en squad que terminó cargando la de estos tres muchachos y antes que nada como siempre vamos con los saludos rápidamente a gastón centurión un saludo y también a francisco que está en brasil de viaje en hambrena también a diego méndez un saludo crack que también de paraguay a todavía que aquí no perdón un saludo todo y y también a todo y boscher que está en fernando la mora también a de yarix un saludo crack a fede que es de luke un saludo crack también a mati meaureo a jose pro 24 desde luke y también a paulo franco un saludo y vamos con el vídeo hay gente de las casas creo sí pero disparo estoy escuchando me tomo medio uy buenísimas gracias me tomo medio ah tumbé otro ah tumbé otro uno queda jajaja hay falta uno dale dale ostras no le pega como tirones le esta alzando eh jaja madre como asi muriendo ignorado muerto muerto tranquilo no me bro yo estoy aca bro pero aca abajo creo que queda gente eh ¿Qué da? No sé No, ya no, pero Me ha tirado un mini, por favor ¿Despeas? ¡Ey! ¡Qué escopeta! Toma, te dejo una escara En el suelo La escara ¡Esa era así! Las bombas de pedo funcionan, eh ¿Ah, doble mataste con ese arma o qué? Sí Es caer silenciado a Lila acá, eh Hay un mini Hay un mini en el camión Yo puedo llevarme Me voy a buscar ¡No, bañate ya! Sí, se va a bañar ya, señora ¡Señora mini! Nada, hermano, vale ya ¡No, bañate ya, abogado! Te va a apagar tu planea a tu mamá No, a mi no me digo no ¡Avión, rápido! Es que dice que tiene y después no tiene Creo que no la atormenta No, salgan a ver el chat, crack No, salgan a ver el chat, crack ¡Ay! Bocato Hola, la mano Te estaba gritando ahí, volvente Que me escuchaban Vos salís del channel, no sé por qué Venga, 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 venga Venga, venga, venga Ah, mira, pareció que yo... Opa, yo estaba alón en el chat Tienen violeta, ¿qué es el violeta? ¿Uno tan blanco? ¿Uno tan blanco? Cuarto Te ha tocado, me ha reventado Excelente Nice Ese 3 existe ahí Muy easy, ¿eh? Abajo también hay loot Voy a loter abajo Sí Ah, bueno, yo le tomo de hacer loot al uno Lanza ahora, tienes Sí, déjame la escar de ahora Eh, el otro ¿Dónde? ¿Dónde? De acá de arriba Deracore Muy tocado de arriba Voy a tratar de llegar contra el Bolinja, güey Hijo de puta, mano Tome el LTE a la vez No, no llegué, bueno Te he muerto, te he muerto No llegué, no llegué, no llegué, no llegué No estoy dando la vuelta Me van a tener que aguantar, ¿eh? Me he ido a la vuelta para... Desubicarles Ya llegó, ya llegó Ay, me volví a caer ¿Pero qué me pasa, hermano? Aguantá, no, Boddy Porque está ahí al lado tuyo, ¿eh? Le veo Ay, puta, aquí no se va a hacer No, 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 no Ah, me va a comer Cúrate, Crack ¿Dónde estás? Estoy tomándome el brazo Me estoy poniendo el brazo Va, salí ahí, no, Boddy No, no, no 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 No, 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 no No, 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 no No sé cómo no lo maté a Boddy No sé cómo no lo maté a Boddy Ya están todos muertos Pero soy un crack ¡La puta! ¡La puta! ¡Ayúdenme! Que vivo con los peos todos, solo ¡Ayúdenme, viejo! ¡Soy un dios! ¡Soy dios, hermano! ¡Soy dios! Ya jato que viene la zona El dios no hay inmortal Vamos, vamos, vamos Demasiado lejos ¡Vamos, vamos al avión! ¡Vamos, vamos al avión! ¡Vamos al avión! El escudo, dale, sobra O sea, no te sobra No, después te voy a dar crack Y el escudo también Dale, dale ¡Venga! Reparto escudo, eh Dale, dale Gracias, gracias Acá es ya Ah, me da miedo Veo gente en 150, eh Están acá arriba Están acá arriba, están acá arriba Acaban de llegar, eh Acaban de llegar, eh Estamos yendo No voy Tocadísima está, eh Está un toque literal Receto un toque el matar ¿En serio? No tengo Soy su dios, eso se quedan tranquilos Soy dios Cero esa escopeta Escudo 50, eh Tiene en red la mía, voy a tomar Puedo llevar también, ahí hay más mil ¿Bala de qué crees crack? Eh, te tiré la mitad viejo Adentro ¿Cómo era para tirar una cierta cantidad? No sé, si pero ahí tiras la mitad, no es lo que yo quiero asignarle una cantidad Venga pobre mi internet boludo, casi me muero porca vida Gracias, güey Acá abajo están, ¿eh? Ah, mierda, me pegan de O Hay gente en O también En la montaña de O No, no, no O No 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 ¿Tenemos algo para salir? Yo tengo dos trampas Por eso pregunto Te suelto, te suelto, vení ¿Qué tenés? ¿Trampolín? Dos trampas Gracias Y vamos a parar a que cierra Dale, yo me toco la pala Sí, le quedaron más gente Vamos a esperar a ver dónde cierra Eso, disparan nomás Disparan nomás ustedes Ya llega a la zona Hay que franquear Eso, eso, eso Vamos, vengan No, creo que lleguemos Pero... Ya me fui yo Bajaron Bajaron Nuestro momento de ir a la montaña Vengan Me están pegando entre ellos Ahora nunca, perros Está abajo mío Está abajo mío, ¿eh? Está viejito Está tarde Cuidado que hay una trampa Más gente, ese es tuyo Sí, están abajo Abajo mío Conmigo Arriba Arriba Acá conmigo Acá conmigo No le veo, bro Sube uno, sube uno Están subiendo, están subiendo Sube uno Sube uno Bajen todo Y echen, moro Ya piro Ahí está Cayó encima mío, moro Encima mío cayó Queda uno ¿El otro está de abajo? Sí, le vi ¿Dónde sobran? Ah, me caí Sí, yo te quedé ¿Dónde está el último? Le veo Déjenme de ser, déjenme de ser Man, yo dije dos Déjenme, déjenme de ser Vamos, vamos a matar la trampa Trampa No, qué verga, boludo Qué bueno es el tipo, man Malísima, ahora Juega de ser, no puedo todo solo Puta, ayúdenme, carajo Lo puedo todo solo Kido Aguín, carajo Yeah Tampoco же Tampoco Vamos Tampoco